La verdad que un gusto encontrarlo y bueno, siempre participando de inauguraciones de buenas noticias, ¿no? Entre Ríos es un destino turístico y bueno, siempre hay que estar. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va Marcelo? La verdad que una alegría en estos tiempos poder ver un evento de estas características, la verdad que nos renueva y nos da fuerza, porque la verdad que, bueno, vemos los noticieros todas las mañanas, las cosas que están pasando y ver una comunidad pujante, hermosa como es la comunidad de Villa Elisa, brindando una infraestructura de estas características para que el turismo siga eligiendo nuestra provincia, la verdad que nos da mucho orgullo y nos motiva a participar. Hoy, yo lo dije en Villahuay, que teníamos un enorme evento de gastronomía con el Ministerio de Turismo de la Nación y el de la provincia, con el programa Cocinar y la puesta en valor de todo lo que tiene que ver con la gastronomía argentina como producto turístico. Y la verdad que estamos muy contentos de estos emprendimientos que hablan de una comunidad pujante, que apuesta al turismo, quienes somos vecinos de Villa Elisa. Yo soy oriundo de Villahuay, estamos acá a media hora, 60 kilómetros. Hemos visto que en Villa Elisa hubo un antes y un después de que estos pioneros arrancaron con un complejo termal, con los primeros tropiezos, con la zozobra, que genera todo un nuevo emprendimiento, una experiencia nueva. Y me parece que son un ejemplo a seguir. Han logrado tener una de las termas más importantes de la provincia de Entre Ríos, una de las más importantes del país. Así que los estamos acompañando, por supuesto, siempre alentando y orgullosos de tener esto en la provincia de Entre Ríos, que dentro de lo que es la oferta termal, es una de las más emblemáticas de la provincia. Qué bueno para el termalismo, ¿no? Porque saber que no tenemos techo, que seguimos avanzando, que seguimos creando, que los arquitectos, los ingenieros, bueno, tienen mucho todavía por desarrollar, ¿no? Entre Ríos es una provincia joven, pero siempre hemos tomado como referencia el Uruguay, que parecía que nos llevaba a ventaja. Y hoy Entre Ríos realmente muestra que es una verdadera potencia termal y que, bueno, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, sí, yo creo que si bien la nave insignia del turismo entre ríos nos tiene que ver con el producto termal, yo creo que Entre Ríos es de lo mejor que hay en termas en la Argentina, pero mucho más que eso. Nosotros estamos orgullosos de nuestras playas, estamos orgullosos de nuestro turismo de estancia, estamos orgullosos de estar empezando a posicionarnos dentro de lo más importante de la Argentina en materia de parque acuático, no hay muchos parques acuáticos de mayor nivel que Interlagos, en María Grande o Federación, de ese punto. Ahora se está a punto de arrancar uno en Villahuay, de manera tal de que podamos ir complementando, porque yo coincido con vos, Marcelo, que Villahuay ha tenido, que la provincia ha tenido un desarrollo enorme, pero si bien esto es así, no tenemos que dormirnos a los laureles y tenemos que seguir incorporando, por eso es tan importante la gastronomía, el enoturismo, el resurgimiento de la vitivinicultura como parte de actividades conexas que tienen que ver con el turismo, las fiestas populares, de manera tal de que cuando alguien elija Entre Ríos, no solo esté comprando una terma o una playa, sino que esté comprando una multiplicidad de productos turísticos, que la pase bien y fundamentalmente que vuelva. Así que eso es el norte que tenemos y lo estamos pudiendo hacer con una hermosa sinergia con los trabajadores del sector y con los empresarios del sector, hoy estuvimos en Villahuay en este gran evento que hemos tenido en materia gastronómica, nos flanqueaban Marcelo Barzulia, que es el vicepresidente de FEGRA de toda la Argentina, un paranaense que está muy bien posicionado, al lado estaba Sebastián Bell, y los trabajadores también están trabajando articuladamente con nosotros, lo cual no implica que haya unanimidad, pero sí implica de lo que el intercambio de opiniones siempre es con altura y civilizado y buscando el bien común del sector turístico, y eso hace que Entre Ríos tenga una buena sinergia de trabajo y que vayamos creciendo día a día, salvo las inclemencias climáticas, yo creo que Entre Ríos no tiene techo. Si el tiempo nos ayuda, Entre Ríos no para más, es una máquina que es imparable, así que bueno, siempre tenemos que estar rezando un poco en verano, que no se nos crezcan los ríos, que como toda cosa, a veces la naturaleza te da y a veces te quita. Hay que tener la tolerancia suficiente y estar al lado de la gente, acompañarlas, tanto con la presencia, a veces para aguantar también un reto o una catarsis de alguna persona que le ha ido mal, ese también es nuestro trabajo. Y también fundamentalmente buscando financiamiento para aquellos que tengan un espíritu emprendedor y ganas de invertir, el Estado los esté ayudando, como ahora que el gobernador Bordet ha dispuesto una línea de crédito subsidiada, va a haber un fondo de entre 15 y 20 millones de pesos para hacer inversiones turísticas, con una tasa que no va a exceder el 10% anual. Adrián, alguna pregunta un poco más personal, por ahí hemos hecho notas en su momento cuando era intendente de Villahuay y había como cierta cosita, ¿no?, de la costa de Río Uruguay, de la costa de Río Paraná, está un poco más repartida la cosa ahora que tenemos al frente de la cartera de turismo a un hombre que viene del centro de la provincia, donde por ahí parecía que era imposible hablar de turismo y hoy se está hablando de turismo. Yo no creo en eso, somos entrerrianos, nuestra provincia es tan hermosa y tenemos que estar tan unidos que a mí, la verdad que no, no me interesa mucho hablar de la costa del Paraná, del centro o de la costa del Uruguay. Qué horror que fue eso, marcar esos dos corredores, ¿no? A mí lo que me parece que hay ciudades como Villa Elisa, por ejemplo, que nosotros en Villahuay tratamos de aprender, están 50 años más avanzados, nosotros tratamos de aprender y de copiar las buenas cosas para poder brindarlas en otras ciudades, pero creo que el turismo le da una oportunidad a todo el mundo, no importa dónde esté el lugar geográfico, algunos tienen ríos, otros no, tienen turismo de estancia, una hermosa naturaleza, pueden hacer callaquismo, avistaje de aves y un montón de cosas. Me parece que la riqueza y la diversidad de los entrerrianos es lo que hace la diferencia. Seguro, seguro que sí. Adrián, bueno, gracias por esta nota y bueno, nos vemos en el Premio Binacional Río de los Pájaros, es un esfuerzo enorme que estamos haciendo desde la Fundación Paralelo Turístico acompañado por muchos municipios como el caso de Villa Elisa, que vamos a traer a los periodistas de toda la Argentina para que conozcan Villa Elisa, su tren histórico, las termas. Y bueno, este año le tocó Villa Elisa, pero vamos tratando de cumplir con todos los municipios porque la verdad nos parece que Entre Ríos tiene que mostrarse al país y al mundo y bueno, traer comunicadores nos parece que es una buena herramienta y que ustedes nos acompañen desde el gobierno provincial y desde cada uno de los municipios está muy bueno. Lo tenemos que hacer entre todos, no nos queda otra. Nos vamos a acompañar y Dios mediante allí estaremos y felicitaciones porque conozco el premio y sé de su prestigio. Gracias por todo. Gracias Marcelo. Gracias. 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 Gracias.